Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me posé mamá, mi lo sabe colón Me perré en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferro y te pego de la tierra Háganme el amor, no la quiero Hago en la disco, me esperan mis peras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a denos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, uno se puede quejar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me pose mamá Mi lo sabe colón, una perra en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Se jodió todo Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, por más que me critiquen, me tiene sin cojones En Miami en una moto En Miami en una moto Estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Bro, tú eres mía sin papeles Casi cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video Si se filtra algún video, no le copio En Miami en Miami en una moto Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Se jodió todo I'll be on the drums Me cansé de relaciones No quiero más prisiones Por más que me critiquen Me tiene sin cojones Papi, me puse mamá Y lo sabe colón Me perré en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita Y se jodió todo Prendo el ferro Y te pego de la tierra Hágame el amor No la quiero Hoy en la disco Me esperan mis perras Y vamos con la cartera Mela En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Dicen que no me dejaron solitar Dicen que él es loco Dicen que él es loco Pero eso es mental Que él lo hizo primero No se puede quedar Me cansé de relaciones No quiero más presiones Por más que me critiquen Me tiene cintones Papi Papi Me pose mamá Vi lo sabe colón Una perra en Miami Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita Estás solita Se jodió todo I'll be on the drums Me cansé de relaciones No quiero más presiones Por más que me critiquen Me tiene cintones Papi Me pose mamá Mi lo sabe colón Una perra en Miami Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita Y se jodió todo Prende el ferro Y te pego de la tierra Hágame el amor No la quiera Te pego de la disco Me espera mi perra Y vamos con la cartera Mela En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita Y se jodió todo Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos Hasta el fondo Si se filtra algún video No lo escopio De mi nota No respondo Ese tío no es de España Y está cachando Hoy te quiero perrear Y contigo sudar No te puedes bokear Yo me acabo de dejar Dicen que él es loco Pero eso es mental Él lo hizo primero Uno se puede quedar Me cansé de relaciones No quiero más prisiones Por más que me critiquen Me tienes sin poner Papi me puse mamá Mi lo sabe colado Una PR en Miami Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita Estás solita Se jodió todo I'll be on the drums Me cansé de relaciones Me cansé de relaciones No quiero más prisiones Por más que me critiquen Me tienes sin cojones Papi me puse mamá Mi lo sabe colado Una PR en Miami Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita Y se jodió todo Prendo el ferro Y te pego de la tierra Hágame el amor No la quiero Te pego de la disco Me esperan mis perras Y vamos con la cartera Mela En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita Y se jodió todo Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a denos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota no responda Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero pelear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin poner Papi, me pose mamá Mi lo sabe colar una perra en Miami ¿Qué chimba se siente? Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, está solita Él se jodió todo Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin poner Por más que me critiquen, me tienes sin poner Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferro y te pego de la tierra Hágame el amor, no la quiero Y que en la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera a Mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a darnos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene cintones Papi, me pose mamá Vi lo sabe cola una perra en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Te se jodió todo Música Me cansé de relaciones No quiero más prisiones Por más que me critiquen Me tiene sin cojones Papi, me pose mamá Ni lo sabe colón Me pere en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prende el ferro y te pego de la tierra Hágame el amor, no la quiero Tú en la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a denos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no responda Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero pelear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene cintones Papi, me puse mamá Vi los aves colón, ma perra en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Se jodió todo I'll be on the drums Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene cintones Por más que me critiquen, me tiene cintones Papi, me puse mamá Mi los aves colón, ma perra en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita Y se jodió todo Me dejaron solita Prendo el ferro Y te pego de la tierra Háganme el amor No la quiero Estoy en la disco Me esperan mis perras Y vamos con la cartera Mela En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita Y se jodió todo Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a darnos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota no respondo Ese tío no es de España Y está cachando Hoy te quiero perrear Y contigo soldar No te puedes hoquear Yo me acabo de dejar Dicen que él es loco Pero eso es mental Él lo hizo primero Uno se puede quedar Me cansé de relaciones No quiero más presiones Por más que me critiquen Me tiene cintones Papi me pose mamá Mi lo sabe colar Una perra en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita Está solita Se jodeó todo Me cansé de relaciones No quiero más presiones Por más que me critiquen Por más que me critiquen Me tiene cintones En Miami en una moto En Miami en una moto Estoy bien encendida Me dejaron solita Y así cero corazones Y así cero corazones rotos Y así cero corazones rotos Si se filtra algún video, no le copio De mi nota, no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco, pero eso es mental Él lo hizo primero, uno se puede quejar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin cojones Papi, me puse mamá, mi lo sabe colado Una perra en Miami, de chimba se siente Hacer el amor con otro Y que queda entre nosotros Tú eres mío sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que queda entre nosotros Tú eres mío sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Se volvió todo Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin cojones Papi, me puse mamá, mi lo sabe colado Una perra en Miami, de chimba se siente Hacer el amor con otro Y que queda entre nosotros Y que queda entre nosotros Y así cero corazones rotos En Miami en Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Y me dejaron solita Me dejaron solita y se jodió todo Y que chima se siente Hacer el amor con otro Y que queda entre nosotros Tú eres mío sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que queda entre nosotros Tú eres mío sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a denos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video, no lo escopio De mi nota, no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero pelear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco, pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quejar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin poner Papi, me puse mamá, vi los aves con la una perra en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Se jodió todo Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin poner Papi, me puse mamá Mami lo sabe con la una perra en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio to Si el traje se me sube, se me vio to Todo el día en la disco Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió to Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video, no lo escopio De mi nota, no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco, pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quejar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin cojones Papi, me puse mamá Vi los aves colón, una perra en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Te se jodió todo Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, por más que me critiquen, me tienes sin cojones En Miami en una moto En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Me dejaron solita Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Casi cero corazones rotos Papi me posee mamá, vi lo sabe colar una perra en Miami ¿Qué chimba se siente? Hacer el amor con otro, y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro, y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, y así cero corazones rotos Mamacita, tan solita, se jodió todo I'll be on the drums Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi me posee mamá, vi lo sabe colar una perra en Miami ¿Qué chimba se siente? Hacer el amor con otro, y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro, y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, y así cero corazones rotos En Miami en una moto, si el traje se me sube, se me vió todo Un solito y se jodió todo ¿Qué chimba se siente? Hacer el amor con otro, y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro, y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, y así cero corazones rotos Vamos a darnos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video, no lo escopio De mi nota, no responda Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco, pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quejar Me cansé de relaciones, no quiero más presiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Me encanta y me puse mamá Y lo sabe colar una perra en Miami ¿Qué chimba se siente? Hacer el amor con otro, y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro, y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, y así cero corazones rotos Mamacita, está solita Se jodió todo I'll be on the drums Me cansé de relaciones, no quiero más presiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me puse mamá Y lo sabe colar una perra en Miami ¿Qué chimba se siente? Hacer el amor con otro, y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro, y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, y así cero corazones rotos En Miami en una moto, en Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Me dejaron solita, me dejaron solita Me dejaron solita y se jodió todo De mi nota no respondió De mi nota no respondió Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco, pero eso es mental Él lo hizo primero, uno se puede quejar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me puse mamá Y lo sabe colar una perra en Miami ¿Qué chimba se siente? Hacer el amor con otro, y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro, y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, está solita Se jodió todo I'll be on the jumps Mamacita, está solita Mamacita, está solita No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no.